Las condiciones climáticas con altas temperaturas, vientos y baja humedad ya han provocado los primeros incendios de pastizales de importancia en la provincia de Linares. Por ello, el gobierno anticipa el Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales. Los pronósticos para Chile nos muestran que va a ser una temporada extraordinariamente difícil y exigente. Los pronósticos anticipan importantes aumentos de temperatura durante esta temporada, también falta de humedad, olas de calor, fuertes vientos. Para la temporada 2020-2021 se encuentra con 52 aeronaves que podrían ampliarse a 62, 2.957 brigadistas para combatir incendios en el país y 14 brigadas nocturnas. Tenemos una cantidad de combustible enorme. El bosque esclorófilo está muy estresado. Es verdad, vemos pasto verde que engaña porque el bosque está muy estresado hídricamente y es una cantidad de combustible enorme. Al sumar los recursos del Estado con los privados, se podría llegar a un presupuesto total de 144 millones de pesos. Con esto se financiarán en total 118 aeronaves y 6.957 brigadistas.